Y es que cuánto dolor que se pudo haber evitado. Pero nuevamente se realiza una manifestación por organizaciones sociales en el mismo lugar de la tragedia en donde fueron arrollados varios estudiantes en la Calzada San Juan. Estudiantes y maestros de la Escuela de Comercio Número 2 este domingo se reunieron en la entrada principal del establecimiento educativo para solicitar que se respete sus derechos a la vida y a manifestar. Además lamentaron el fallecimiento de la estudiante Brenda Domínguez. Lo que les sorprendió a los maestros fue la presencia de agrupaciones sociales quienes por un espacio de una hora bloquearon el paso sobre la Calzada San Juan para exigir justicia y rechazar la muerte de la menor. Los manifestantes obligaron a un conductor de una unidad del servicio urbano que circulaba por el lugar ubicarla a lo ancho del carril. Pedíamos un milagro, pero las circunstancias en que se encontraba Brenda pues eran tan difíciles y tal vez parezca muy subjetivo lo que voy a decir, pero creo por mi fe que el señor siempre tiene las decisiones correctas, ¿verdad? Si él decidió llevársela para bien de ella, pues que así sea. Estudiantes aseguraron que con el haberse entregado el responsable de arrollar a sus compañeros no le devolverá la vida a Brenda, por lo que ahora esperan que caiga todo el peso de la ley en contra de Jabez Meda. Es algo muy triste, te soy muy sincera, es algo muy triste, es algo lamentable, es algo doloroso, es algo que no tuvo que pasar para primeras instancias, ¿verdad? Como he dicho siempre y voy a seguir recargando mucho, yo estoy consciente que ellos tenían su derecho de libre locomoción, nosotros teníamos nuestro derecho a la huelga, pero sobre todo está el derecho a la vida y creo que es el derecho de que no se puede romper, el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo y eso es un mandamiento que él no cumplió. El bloqueo permaneció durante una hora y provocó un serio congestionamiento que las filas de vehículos llegaban hasta la zona 10.